Visitamos la Granja Integral, sitio donde las personas que asisten al programa de discapacidad desarrollan sus habilidades en los cultivos de hortalizas y el mantenimiento de algunas especies menores. Veamos el informe. Acompañamos al Coordinador Municipal de Discapacidad en su visita a la Granja Integral. Este programa beneficia a través de la siembra de hortalizas y el cuidado de algunas especies menores a las personas diversamente hábiles del municipio. Uno de los programas, banderas del programa de discapacidad, que es la Granja Integral, en el cual hemos venido desarrollando desde inicios de año y en el cual ya estamos viendo los frutos. Aproximadamente hace unos 15 días ya tuvimos nuestra primera cosecha de hortalizas, con la cual nuestros asistentes se vieron beneficiados. Y estamos en procesos ya de otros siembros como zanahoria, cebolla, repollo. Asimismo, el funcionario habló de los beneficios de este programa que tiene como objetivo principal potencializar las habilidades de los beneficiarios en materia agrícola. Y también estamos con nuestros galpones de gallinas ponedoras, el cual ya llevamos aproximadamente unos 15 días con ellas. Estamos en proceso ya de adaptación y el cual ya yo creo que aproximadamente en otros 15 días ya tenemos una parte de producción de huevos, los cuales con ellos mismos queremos beneficiar a nuestros asistentes al programa. También contamos con una pareja de patos, unas codornices, con las cuales ellos van aprendiendo el manejo también de estas especies. Lo ideal y lo que se viene para este programa aquí de Granja Integral es que los muchachos desarrollen sus actitudes y sus capacidades en cuanto a toda la parte agrícola. El programa de la Granja Integral está articulado con profesionales de la Secretaría de Agricultura y permite la participación de usuarios de centros asistenciales como el José Joaquín Vargas. De igual manera, esto es un trabajo de nuestra técnica agrícola que está a cargo. También estamos apoyados por la Secretaría de Agricultura, la cual nos ha brindado ciertas plántulas que se han venido sembrando acá en la Granja Integral. Y hoy tenemos el acompañamiento de las muchachas del J. Vargas, un grupo aproximadamente de 20 personas, el cual se ha venido trabajando articuladamente con ellos. Alcaldía Municipal de Cibaté, garantía de buen gobierno.